Breves informativas con nuestros corresponsales acreditados a nivel nacional. Desde el departamento de Colón se han realizado cambios en la jefatura del Hospital San Isidro de Tocoa. Hay nueva directora y nueva administradora. Comparte la información el periodista Oscar López. Fui nombrada como directora ejecutiva del Hospital San Isidro. Estamos aquí para poder servir a nuestra población. Rogelio Trejo nos comparte que en la aldea del Hueso, Choloma Cortés, se reportó un accidente de tránsito, donde una joven se conducía en una motocicleta, resultando con graves lesiones. La misma responde el nombre de Jamie Perdomo. El periodista Santiago López nos informa sobre un desfile hípico, mismo que inició la Feria Patronal en el municipio de Cucuyagua. Haciendo la inauguración de nuestra Feria Patronal, con un evento muy bonito, muy acogedor, donde todo el pueblo ha sido invitado en este día y contamos con la presencia de muchos amigos de diferentes lugares. Vecinos de la colonia Mar Iñán denuncian la falta de alumbrado público y las calles en pésimo estado. Asimismo los solares baldíos que son motivos para la proliferación de zancudos y roedores. Comparte la información el periodista Giovanni Romero. Aquí como podemos ver pues lámparas, solares, sucios, carreteras. Aquí no tenemos pues lo que es como quien dice la ayuda de las autoridades máximas de lo que es la ciudad aquí de Olanchito. Modo taxistas de Santa Rita Lloro amenazan con obstaculizar el paso vehicular. Entre la carretera sea 13 ya que protestan contra la policía, debido a que los tienen hasta el cuello con tantas esquelas, razón que impide que lleven el sustento a sus hogares. La periodista Maritza Llanes nos informa desde El Progreso. Que dejen trabajar a los jóvenes, que dejen trabajar a la gente, porque yo prefiero ver a un joven trabajando y no robando, porque mire la situación que tenemos ahorita. Breves informativas con nuestros corresponsales acreditados a nivel nacional. Para HCH Noticias, informa Alejandra Navarro. Breves informativas.